esta es una maratónica en donde va a marcar tu futuro va a marcar el día de hoy para tu familia creo en el nombre de jesús que hemos venido creyendo por mujeres que hoy se van a levantar para creer que lo que dios ha dicho de ti se va a cumplir en esta maratónica creo en el nombre de jesucristo que hay mujeres que hoy me están escuchando que saben y conocen que la palabra del señor se les ha dejado herencia para ellas y no solamente para ellas sino para toda su familia y están decididas hoy 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 están decididas a creer por ese milagro a creer por esa obra de sanidad a creer por esa restauración si tú eres empieza a marcar los números desde ya porque hay una fiesta en el cielo porque cosas están a punto de ser desatadas para tu casa en el nombre de jesús yo quiero invitarte que vayas conmigo a la palabra poderosa de dios y que vayas ahí en números números 27 capítulo 27 versículo 1 dice su palabra vinieron las hijas de celofead hijo de jefer hijo de galad hijo de maquir hijo de manasés de las familias de manasés hijo de jose uno de promesa y dice y los nombres de las cuales tenía cinco hijas verde este hombre y dice los nombres de las cuales eran mal mala noa ogla milca y tirza estas eran cinco hijas de celofead y en este en este momento vamos a creer que hay mujeres con este nombre espiritual hay mujeres que están decididas a pedir su herencia aclamar al dios poderoso aquel que sí lo puede hacer en tu casa aquel que sí dijo que sí a la palabra de sanidad para tu hijo mira lo que dice la historia yo te quiero compartir en el versículo 3 dice en el versículo 2 y dice y se presentaron estas cinco mujeres se presentaron es importante que te presentes en esta maratónica hoy es importante que vengas delante del señor hoy es importante porque si no te presentas nada pasa en tu casa alguien tiene que levantarse de esa cama alguien se tiene que levantar en esa cocina alguien se tiene que levantar en esa ciudad y eres tu mujer tú que me estás viendo dios va a concederte ahora esa petición dice la palabra del señor y estas cinco mujeres se presentaron delante de moisés delante de la autoridad y dice se presentaron delante del sacerdote eliazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión y dijeron nuestro padre murió en el desierto y él no tuvo no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra jehová en el grupo de core recuerda que core quiere decir rebeldía todo lo que tenga que ver en contra de dios dice la palabra del señor que no estuvo en contra de jehová ni lo establecido por jehová sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos estas mujeres venían en una vivían en una sociedad que era sólo para hombres en una sociedad que la herencia no se les podía dar a ellas porque verdad no tenían el derecho no eran nadie en esa sociedad pero en este día yo te digo hoy en el nombre de jesús que dios viene a darte tu herencia dios viene a darte lo que a ti te corresponde como mujer dios viene a darte lo que a ti te corresponde porque eres heredera tienes un padre tienes un padre que te ama y no eres huérfana tienes padre tienes paternidad y el cielo está a tu favor tu hijo no se va a perder ahí tal vez porque tú dijiste soy una mujer sola te mira sola pero no el espíritu de dios te viene a recordar que tú estás con la compañía de aquellos que no se ponen de detrás de la de la cortina tú estás en la compañía de los que están por el nombre de jehová de esa mujer que está orando tú estás en la compañía de esas cinco mujeres que le creen que hoy es el día de reclamar su herencia que le creen que hoy es el día de restitución de todo lo que el enemigo les ha tomado mira que esta mujer es algo importante ellas no se atemorizaron se presentaron delante de lo que sea y así hay mujeres que me están escuchando hoy que se les presenta una enfermedad y ellas no se atemorizan ellas no salen huyendo ellas se presentan al altar ellas se presentan delante del señor delante de aquel que sí lo puede hacer delante de aquel que sí dijo tú eres mi hija y tú tienes herencia tú eres mi bendecida y si tienes tienes heredad mira lo que dice la palabra en el versículo 4 ellas dijeron porque será quitado porque será quitado el nombre de nuestro padre te recuerdo que tienes un padre en los cielos que te ama que tienes un padre que pelea por ti que tienes un padre que no esté abandonado si tal vez alguien te abandonó en la vida te recuerdo que jesucristo está contigo y tu padre es el que te dice ven conmigo porque yo tengo tengo heredad para ti tengo heredad tengo palabra tengo cosas buenas bendiciones acumuladas para tu vida mira lo que dice también dice porque será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijos danos hoy alguien de aquí tiene que escuchar en el espíritu que dios te está dando el sí para que entres delante de su presencia y que pidas tu herencia yo no sé lo que el enemigo te ha querido quitar yo no sé lo que el enemigo ha querido venir a intimidarte pero hay una mujer que me está escuchando y como lo sé porque hay una unción poderosa que hoy te está tocando ahí en tu casa hay una unción que te está bañando y te está recordando que tú eres esa mujer en colombia que tú eres una de esas cinco mujeres que pidieron su herencia a su padre celestial estas mujeres yo yo me puedo imaginar que venían caminando venían agarradas de la mano porque algo especial que tiene el nombre de celo feal es que significa unidas hay mujeres en todo el continente que estamos unidas creyendo que tu batalla es la nuestra creyendo que tus lágrimas son las mismas nuestras pero que tu victoria también es la victoria nuestra vamos a aclamar vamos a orar vamos a interceder juntas y unidas porque venimos agarradas del nombre que sobre todo nombre tenemos un nombre tenemos un nombre a cual toda tempestad toda enfermedad se tiene que doblegar toda escasez tiene que retroceder todo lo que el enemigo te ha intimidado lo tiene que soltar en el poderoso nombre de jesucristo porque en él hay poder en él hay vida en él hay autoridad dios te dice que tú tienes las llaves para reclamar la herencia dios te dice a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que hables dice todo lo que abras todo lo que haces será atado en los cielos pero alguien se tiene que mover aquí en la tierra alguien tiene que accionar aquí en la tierra y es una mujer ahí de guatemala tú que me estás escuchando que dijiste ya nada bueno tiene ya nada del señor para mí y el enemigo te ha estado metiendo mentira que tu hijo no va a ser libertado y en el nombre de jesús te vengo a recordar que tienes las llaves que tienes las llaves solamente tienes que abrir la puerta la puerta es jesucristo él tiene la salida él tiene tu victoria él tiene tu provisión él tiene la salvación en él está tu esperanza y en él será cumplido aquella promesa que tu padre ya te dio pero es que tienes que saber tienes que conocer porque si no conoces lo que tu padre te ha dejado no puedes no tienes legalidad no sabes no conoces una mujer hoy que me está escuchando en el continente tu nombre está escrito en los cielos y tienes un nombre dado a ti a ti se te dio ese nombre que sobre todo otro nombre tienes las llaves tienes la legalidad tienes la autoridad para decirle al enemigo en su cara que suelte lo que te pertenece que retroceda de tu hijo que se vaya de tu casa que no tiene autoridad habrá una mujer que pueda llamar hoy que reclame su herencia hoy que sepa que hoy es el día de salvación que sepa que hoy es el día que dios tiene una compañía de mujeres unida en todo el continente que se están levantando a creer por lo que dios les ha dicho mira lo que dice que importante lo que dios habla de ti lo que dios quieres que le pidiendo mujer hay alguien que que ha que ha dicho ya no 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 ya ya es muy tarde mi matrimonio ya no tiene escapatoria mi matrimonio ya no tiene salvación y el enemigo ha jugado y ha jugado con tus pensamientos diciendo mira lo que pasó ya no tiene arreglo ya se rompió tu matrimonio ya no intentes nada y el espíritu de dios te dice que tu padre tiene cosas grandes en el versículo 5 dice que moisés la autoridad llevó la causa de ellas delante de jehová delante de jehová y hoy te hay mujeres en todo el continente hoy hay mujeres en eeuu en eeuu en eeuu que se van a presentar dice algo que que algo muy importante que estas mujeres se presentaron que estas mujeres se dejaron ver que estas mujeres dijeron aquí estoy aquí estoy voy a aparecer tú que estás tal vez estabas ahí huyendo estabas huyendo de la situación estabas huyendo no querías ni siquiera tocar ese tema no querías ni siquiera decir verdad tal vez dios tiene algo bueno pero te digo hoy es el día que tú vas a creerle a la promesa de dios tienes herencia tienes legalidad tienes lo que tu padre te ha concedido sabes tú lo que dios te ha concedido que es justo que tu hijo sea liberado que es justo y bueno delante del señor que tu casa sea libertada que es justo que tú seas una mujer de éxito que es justo dice su palabra porque cuando moisés le llevó la causa al dios y padre celestial tuyo dice que es que el padre mismo le dijo a moisés todo lo que ellas piden yo estoy de acuerdo dáselo y así es el espíritu santo que hoy te habla hoy eso que has estado orando eso que has estado creyendo eso por lo cual has estado viniendo y ofrendando en esta maratónica dice el señor yo estoy dispuesto a darlo yo estoy de acuerdo con lo que tú estás pidiendo porque es justo que tu hijo sea sanado en isaías dice su palabra en isaías 53 que él llevó nuestras enfermedades es justo que tu familia sea sana por la llaga de jesucristo es justo porque cristo que es el justo murió por ti en una cruz y él te dio herencia porque él es el justo él es el que te guía esa tierra prometida es importante que entiendas que antes que estas hijas llevaron esa causa el señor mismo dios mismo dio una orden que pudieran hacer un censo para decir y empezar a repartir la tierra prometida y hoy hay mujeres que le toca la doble porción hoy hay mujeres que le toca que el enemigo le devuelva todo lo que quiso quitarles hoy es el tiempo que le crea